Te quiero cantar a ti, rayito de luna Te quiero cantar a ti, rayito de luna Te metes por mi ventana, noches oscuras Te metes por mi ventana, en noches oscuras Y luego le canta el sol, por la mañana Y luego le canta el sol, por la mañana Cuando vamos caminando, rumbo a la playa Cuando vamos caminando, rumbo a la playa A pleno sol bailando, a pleno sol cantando A pleno sol bailando, a pleno sol cantando Te quiero cantar a ti, rayito de luna Te quiero cantar a ti, rayito de luna Te metes por mi ventana, en noches oscuras Te metes por mi ventana, en noches oscuras Y luego le canta el sol, por la mañana Y luego le canta el sol, por la mañana Cuando vamos caminando, rumbo a la playa Cuando vamos caminando, rumbo a la playa A pleno sol bailando, a pleno sol cantando A pleno sol bailando, a pleno sol cantando A pleno sol, en Barranquilla, en los carnavales El once de noviembre, allá en Cartagena A pleno sol, en Barranquilla, en los carnavales En los carnavales, en mi barranquilla A pleno sol bailando, a pleno sol cantando A pleno sol bailando, a pleno sol cantando A pleno sol bailando, a pleno sol cantando